Y con todo el sabor, para las comidas, pero mentirosas. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Dices que quiero, te pides mi amor, dices que amo con loca pasión, pero no lo dices como una intención, porque tú no quieres tener bien el corazón. Baila toda mi ciudad, que nada, que nada, que nada, y las inolvidables presentes. Baila toda mi ciudad, que nada, que nada, que nada, y las inolvidables presentes.